La calidad de vida de los enfermos diabéticos, que son personas de alto poder adquisitivo y de vida muy sedentaria. Lo que se conoce aquí en la provincia es que hay diabéticos, por ejemplo, enfermos crónicos renales que tienen que viajar tres o dos o cuatro veces por semana hacia acá para dializarse. El interior por acá. Para dializarse, exactamente. ¿Cuál es su mirada respecto de la población diabética en la provincia de Catamarca? ¿Son especialmente personas de alto poder adquisitivo? No, no. La diabetes es una enfermedad que tiene su parte hereditaria y su parte, digamos, genética y la parte extra genética, la ambiental. De modo que no respeta clases sociales. Todas las clases sociales afectan a la diabetes. Lo que sí existe, y eso es una política nacional y también provincial, es lo que hace a instruir a la gente cómo debe alimentarse. Porque si yo tengo a mi padre o mi madre diabético, por más que yo no lo sea, pero soy potencialmente un diabético. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un gen familiar y a eso le agrego el sedentarismo y le agrego comer mucho hidrato de carbono, seguro que debe ser diabético. Comer mucho hidrato de carbono significa engordar. Lo importante es esto, ¿no? Que no especifica clases sociales. No, no especifica clases sociales. Y tiene tres patas de diabetes, la genética, la alimentaria y el ejercicio. Respecto de la población de diabéticos en la provincia, ¿usted sabe cuál es la composición básicamente? Yo siempre digo que los diabéticos, los que son pasibles de tener diabetes, que tienen las condiciones genéticas, que son sedentarios, no sé, que traten de comer cosas que no tengan ojos. Coman verdura, fruta, porque todo lo que tiene ojos tiene colesterol y todo lo que tiene el pan tiene mucho hidrato de carbono, los dulces, las gaseosas. Así que es muy simple. Si yo elimino de la alimentación el pan, las gaseosas y los azúcares, prácticamente me estoy previniendo, y como pongo cosas que tengan ojos, me estoy previniendo de la diabetes y del colesterol.